El acta de la sesión segunda se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión tercera se pone a disposición de las señoras y señores diputados. Cuenta. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del secretario general de la Cámara de Diputados, mediante el cual comunique que don Guillermo Tellí reemplazará en forma permanente en esta comisión especial investigadora a la diputada señora Carol Carioli. En segundo lugar, un reemplazo temporal, don Germán Beckett, por don Leopoldo Pérez, por esta sesión. Y finalmente, una comunicación de la Secretaría del Colegio Médico de Chile, que hacen llegar las excusas por la inasistencia del doctor Enrique París, presidente del colegio, a la presente sesión, ya que tiene compromisos agendados con anterioridad. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra. Muy bien. Muy bien. En varios, me atrevería a pedir lo siguiente, si les parece a los colegas. En la sesión anterior, al término de ella, varios parlamentarios solicitaron diligencias, básicamente de oficios o de citaciones a personas, y la verdad que estuvimos todos de acuerdo en despacharlas, pero tuvimos un impedimento, que era que no teníamos el coro necesario para hacerlo. Habían menos de cuatro parlamentarios. Habiendo coro una hora, les parece que podamos despachar los oficios que muchos de nosotros solicitamos en la sesión pasada. Si les parece, le voy a pedir al señor secretario que los lea para que los recordemos, sin perjuicio de que cualquiera puede pedir alguna diligencia adicional. Pero estas son las que a varios parlamentarios se nos propuso a partir de las exposiciones de los invitados de la semana anterior. Señor secretario, ¿nos puede decir cuáles son las diligencias? Muy rápidamente. Al director general de Aguas, para solicitarle que remita todos los estudios e informes de que disponga respecto a la contaminación de las aguas en los sectores colindantes del relleno sanitario Santa Marta. En especial, aquellos estudios que se han realizado con motivo del incendio. Al superintendente del medio ambiente, para que informe respecto a los motivos que justificaron la decisión de autorizar el funcionamiento de un 10% del área total del relleno sanitario Santa Marta. Al jefe nacional de delitos económicos y medio ambiente de la PDI, para que remita toda la información que esa brigada disponga respecto del relleno sanitario Santa Marta, específicamente en relación a los impactos generados por el incendio que afectó al lugar en enero pasado. Al director ejecutivo de Servicio de Evaluación Ambiental, que remita la información de que disponga respecto de la evaluación ambiental del proyecto de relleno sanitario Santa Marta. Desde sus inicios hasta la actualidad, y profundizando en los motivos que justificaron tanto el otorgamiento de la respectiva resolución de calificación ambiental, como sus modificaciones. Al Ceremi de Salud de Región Metropolitana, que remita los antecedentes de hechos y jurídicos que motivaron la decisión de autorizar la eliminación de residuos especiales no tratados de establecimiento de atención de salud en el relleno sanitario Santa Marta. Al director de la compañía de bomberos de San Bernardo, remitirá el informe automatizado de la central de alarma de su compañía, que da cuenta del registro detallado de la gestión realizada para hacer frente a la emergencia generada por el incendio. al gerente del consorcio, y al gerente del consorcio Santa Marta, que remita las imágenes que se encuentran a su disposición captadas por el drone que fue utilizado en las horas posteriores al incendio. Esa es una síntesis. Presidente de todos los... Señor secretario, solo hacer una corrección respecto al oficio a bomberos. Dice ahí un oficio al director de la compañía de bomberos de San Bernardo. En San Bernardo hay siete compañías de bomberos. Debemos entender que es a la persona, al director que compareció... ¿El comandante? Al comandante. Claro. A la persona que compareció está... Pablo Gómez. A don Pablo Gómez. Sí, 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 está dirigido. Ah, está dirigido. Muy bien. Él es comandante de la compañía... No, es comandante de todas las compañías de San Bernardo. Bueno, comandante, haga la precisión ahí, que es comandante de la compañía. ¿Les parece, colegas, que aprobemos el despacho de estos oficios? Muy bien. Gracias. ¿Hay alguno adicional que por ahora quisieran sugerir? Bueno, vamos a esperar las exposiciones de nuestros invitados y probablemente ahí surgirán alguna iniciativa probatoria. Colegas, ¿sí les parece que suspendamos un minuto para poder ordenar la exposición de nuestros invitados? Gracias. Gracias. La exposición se reanuda la sesión. Estamos en presencia, y aprovecho de darle la bienvenida a nuestros invitados, del presidente del colegio de ingenieros, don Cristian Germansen, presidente del Colegio de Ingenieros de Chile AG, y lo acompaña el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del mismo colegio profesional. Le agradezco que hayan venido a esta invitación, me han pedido que puedan hacerse las preguntas de los colegas a continuación de su exposición, toda vez que tienen un compromiso ineludible, por lo menos el presidente de la Comisión de Medio Ambiente. Cuando le toque su intervención, le pediría que se identifique para los efectos del registro. Pero le agradecemos enormemente que comparezcan a esta comisión investigadora, que va a revisar la actuación de los organismos públicos competentes en relación con el incendio ocurrido en el relleno sanitario Santa Marta. Entiendo que ustedes tuvieron observación y fiscalización, en alguna medida, con respecto a lo que ocurrió ahí, hicieron exposición pública de las posturas técnicas que les mereció ese grave incendio que asoló a toda la región metropolitana. Y es de esta comisión conocer el detalle de los reparos que ustedes hicieron, tanto al origen y causa del incendio, las emanaciones que de ahí surgieron, las dificultades que tuvo su autorización inicial, irregularidades, si se quiere, en cuanto a su autorización de funcionamiento, y también los reparos que hay a su continuación a futuro. Así que, en primer lugar, le voy a ofrecer la palabra, si les parece, a don Cristian Germansen, presidente del Colegio de Ingenieros de Chile, y a su venia le daremos la palabra al presidente de la Comisión de Medio Ambiente de dicho colegio profesional. Tiene la palabra, estimado. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco a nombre del Colegio de Ingenieros que nos hayan invitado para poder dar como Colegio de Ingenieros nuestra postura técnica. En su momento sacamos una declaración en nuestra página web, explicando lo que nos parecía el tema. Y, como estamos ustedes con muy poco tiempo, voy a cederle la palabra al presidente de la Comisión de Medio Ambiente de nuestro colegio, Ingeniero Julio Monreal, Ingeniero Civil, Máster en Salud Pública en Estados Unidos, y con distintos perfeccionamientos en Francia en los temas de residuos sólidos y residuos líquidos. Por lo tanto, es mucho más interesante que Julio hable que que hable yo. Bueno, muchas gracias. Le agradezco, le vamos a ofrecer la palabra a don Julio Monreal. Le voy a pedir que encienda el micrófono, tiene un botón abajo en la base para que pueda ser registrado su exposición. Don Julio, tiene la palabra. Me gustaría que se identificara al inicio de la exposición. Muchas gracias. Julio Monreal, Ingeniero Civil, presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Colegio de Ingenieros. Bueno, lo primero que yo quisiera resaltar es que desde el punto de vista de la ingeniería, el relleno sanitario es una muy buena solución para el manejo de los residuos sólidos urbanos. Y de hecho es la solución más empleada a nivel mundial. Tanto en países desarrollados como en países no desarrollados o industrializados y con menos grado de industrialización. y además ofrece la ventaja de poder explotar el biogás en forma eficiente cuando el relleno se hace en buenas condiciones. De manera entonces que lo primero que yo quiero plantear es que el relleno sanitario desde el punto de vista de la ingeniería es una muy buena solución y en especial para nuestro país. El tema es que el relleno sanitario es un, digamos, es un proyecto de ingeniería que requiere, ¿no es cierto?, una operación de ingeniería. Y por lo tanto entonces el relleno sanitario debe ser proyectado como corresponde, debe ser operado como corresponde y finalmente deberá ser cerrado como corresponde. Si un relleno sanitario se opera con los grados de compactación suficientes, con los residuos que corresponde ingresar y no otro tipo de residuos, etc., tiene un muy buen comportamiento estructural y además en el fondo lo que representa, o actúa como un gran biodigestor que va generando biogás a medida que la materia orgánica que llega al relleno se estabiliza. Ese es el principio, digamos. El relleno sanitario no es disponer la basura de la tierra, sino que es lograr condiciones anaeróbicas controladas de manera de permitir la estabilización de la materia orgánica biodegradable y eso requiere manejar bien los líquidos que se generan en este proceso y manejar bien los gases que se generan en este proceso. Por lo tanto, hay que tener sistemas de evacuación de gases evitar que se forme mezcla explosiva cuando los gases salen, ¿no es cierto? Habrá que quemar los gases si es que no se aprovechan y habrá que conducirlos adecuadamente cuando se aprovechan como fuente de energía. De manera entonces que, digamos, en un relleno sanitario, el biogás es con natural o es esencial al relleno. Aquí se planteaba, bueno, origen y causas del incendio. Tenemos claro, ¿no es cierto?, que aquí hubo un deslizamiento de material, deslizamiento bastante importante en términos de masa que se desplazó y eso significa entonces que inmediatamente cuando se produce ese deslizamiento, el gas que se está generando en la masa de residuos queda, digamos, en un flanco abierto y por lo tanto fácilmente puede formar mezcla explosiva y basta una pequeña energía de activación, ¿cierto?, puede ser una chispa, puede ser incluso, digamos, un fósforo, una chispa, incluso ropa, ¿no es cierto?, que genere una chispa, puede activar si es que hay mezcla explosiva en ese momento y se produce una combustión que sigue siendo alimentada por el propio gas que va generando el relleno. Afortunadamente, y habría que decirlo acá, no se produjo lo que es muy frecuente en este tipo de incendios, es que una vez que se produce, digamos, la quema del gas superficial, empieza a introducirse hacia el interior del relleno y generalmente se produce entonces una interfase, ¿cierto?, que ya no responde a la posibilidad de apagarlo con agua o, digamos, con los métodos tradicionalmente utilizados, sino que la única manera es sofocarlo, impidiendo el ingreso de oxígeno, ¿cierto?, por los intersticios de la masa de relleno y lo que hace bastante más difícil, digamos, el extinguir este fuego porque ya no es un fuego con llamas, sino que es una ignición profunda. Afortunadamente, yo diría, bomberos actuó bastante rápido y con los elementos correspondientes para evitar que eso sucediera. Si eso hubiese sucedido, lo más probable es que todavía tendríamos el problema de una quema importante de, digamos, el interior del relleno. ¿Qué puede haber producido este deslizamiento? Básicamente, yo me atrevería a decir que dos razones. O exceso de humedad, ¿no es cierto?, o de materiales que aporten humedad, lo cual hace que se pierda la estabilidad de la celda, o la falta de compactación, porque evidentemente, ¿no es cierto?, para construir la celda hay un proceso de ingeniería que dice, habrá que pasar tantas veces con llegar a tal grado de compactación, o bien las dos causas, ambas, digamos, actuando concomitantemente. Es decir, un material no adecuado, con exceso de líquido, y probablemente una compactación insuficiente. Desde mi punto de vista, creo que sería, pero absolutamente imprescindible, investigar a fondo, desde el punto de vista técnico, qué fue lo que produjo este deslizamiento y posterior quema del gas. Yo creo que sería muy útil, digamos, para evitar situaciones futuras similares, que se investigue muy a fondo cuáles fueron las causas de esto. Una de esas causas, que es probable, puede ser el ingreso de lodos. Como ustedes saben, los regiones sanitarios pueden recibir una cierta cantidad de lodos, de plantas de tratamiento de agua servida, bajo ciertas circunstancias. En general, el reglamento establece que solamente pueden recibir un 6% de lodos y hasta un máximo, bajo ciertas condiciones y previamente autorizadas, de un 8% de lodos provenientes de plantas de agua servida, y siempre que tengan un contenido de humedad, no más allá de lo que establece el reglamento. Si reciben más lodos, el lodo es una sustancia, digamos, de muy poca resistencia estructural, muy pastosa, difícil de manejar, y por lo tanto, le restan estabilidad a la celda sanitaria. O si esos lodos tienen mayor cantidad de humedad de la prescrita, pasa exactamente lo mismo. Entonces, es muy probable que aquí haya habido un problema de ingreso de lodos, que no hayan cumplido con los requisitos de cantidad o de calidad máximo establecido. Y, como digo, también pudiera haber un problema de compactación. De hecho, cuando se ingresan más lodos de los necesarios, resulta a veces muy difícil compactar, justamente por el material que está, digamos, que se está mezclando con la basura. El otro punto que creo que es importante señalar es el tema de la inspección. Esto requiere una inspección, yo diría, acuciosa, requiere un control bastante acucioso también de la cantidad de lodos que está ingresando, tipo de lodos, humedad que contienen esos lodos, y, como digo, una inspección regular de los rellenos sanitarios. Lamentablemente, yo me atrevería a decir que la inspección sanitaria se ha resentido enormemente con el traspaso de las facultades inspectivas en general de los restos de los sectores a la superintendencia de medio ambiente. Eso ha implicado que la superintendencia tiene que hacer un programa anual de visitas y fiscalización, en general con recursos escasos, y por lo tanto tiene que hacer convenios con las instituciones que anteriormente tenían esas mismas facultades, pero con la diferencia que el número de inspecciones es bastante menor, son inspecciones bastante menos desconocidas, o dicho de otra manera, son más previsibles. Y, por lo tanto, entonces, yo creo que aquí hay un tema de inspección que hay que analizar en detalle a raíz de, digamos, la actual ley de medio ambiente y el traspaso de las facultades inspectivas desde los diferentes sectores y, particularmente, el sector sanitario a la superintendencia de medio ambiente. Muchas gracias. Sí, sí, no tiene problema. Le agradezco su exposición a don Julio Monreal, presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Colegio de Ingenieros de Chile. Voy a ofrecer la palabra a los colegas diputados para que puedan hacer las preguntas y a continuación de la respuesta, luego, por supuesto, lo vamos a autorizar para que se retire, porque tiene un compromiso. Me ha pedido la palabra, en primer lugar, la diputada Marcela Hernando, y después la diputada Denise Pascal. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar al presidente del Colegio de Ingenieros y saludar a don Julio, a quien no veía hace bastante tiempo. A él yo lo conocí siendo funcionario del Ministerio de Salud, donde se encargaba de estos temas. Este es un relleno que fue estudiado hace bastante tiempo, por lo tanto, pienso que es muy probable que él haya estado en el Ministerio cuando esto se evaluó. Quisiera preguntarle si eso es así, si él lo conoció en su etapa previa a que se ejecutara, y si él observó que tenía alguna deficiencia, que pudieran explicar hoy día lo que estamos viendo. Lo segundo, coincido absolutamente con él en la disminución de la capacidad fiscalizadora, que han tenido una serie de servicios que dejaron de fiscalizar, con la aparición de estos traspasos de competencias y la nueva ley medioambiental, pero además porque se produjo ahí una laguna. El año 2010, 2011, fue promulgada la ley en el gobierno del presidente Piñera, había quedado lista de la anterior, se promulgó, y luego pasaron dos años sin que se hiciera el reglamento. Al primer año, sin reglamento, todo el mundo empezó a tener problemas porque nadie estaba fiscalizando y hubo que hacer una interpretación y una ley corta para devolverle, entre comillas, transitoriamente, las competencias fiscalizadoras a los sectores. Y es precisamente en ese tiempo laguna cuando se produce la autorización del depósito de lodos en Santa Marta. Eso es de acuerdo a la información que recibimos en la primera reunión que se hizo sobre esto, cuando esta comisión todavía no estaba constituida, fue en la Comisión de Salud. Allí fue que recibimos esa información. Entonces, respecto de la organicidad, que es un tema que todavía no hemos… y la institucionalidad con la que se aprobaron esos depósitos de lodos, porque al no haber en ese minuto una institución, fue justo en el periodo de la laguna, no había, entre comillas, nadie que se hiciera cargo del tema. Habría sido la intendenta de la época quien habría autorizado el depósito de esos lodos. Tema que debemos verificar como comisión. Respecto de estos temas, es que quisiera que don Julio se pronunciara. Primero, si le tocó evaluarlo y qué piensa de esto que pasó con los lodos. Sí, respecto a lo primero… Don Julio, si me permite, le vamos a ofrecer la palabra a la diputada Denise Pascal. Y una vez que concluya las preguntas, usted las va a poder responder una a una. Diputada Denise Pascal. Gracias, presidente. Saludar a don Christian Herman, presidente del Colegio Ingeniero, y a don Julio Monreal, presidente de la Comisión del Medio Ambiente y Felicitación. Un tema esencial hoy día en nuestro país. Yo tengo varias inquietudes y las plantee incluso antes que se autorizara el vertedero Santa Marta en el lugar que está. Yo creo que realmente nuestro país, y no sé si en diferentes países, lo que significa un vertedero en un proceso de heladera. O sea, cuáles son las condiciones máximas que tiene que tener, que es diferente cuando tú tienes un vertedero en plano donde tienes más facilidad de contención de estos desechos que se botan. Más en un país en que no clasificamos los desechos, o sea, que botamos cualquier cosa a través del hogar incluso. Lo segundo es, en estos casos, usted hablaba del gas profundo. ¿Debería ser obligatorio cada tanto tener una chiminea que evapore esos gases para que vayan evacuando de una manera y no se vayan acumulando, que el día de mañana, tanto en este y en otros vertederos, puedan producir este incendio de bajo, que no se termina de apagar, como decía usted? Y lo tercero, lo preguntó la diputada Hernando, con respecto a cómo considera usted que hoy día, dada que existe, no es cierto, el traspaso a la superintendencia de medio ambiente, si debería estar ahí la inspección o deberíamos de volver a legislar para buscar una forma distinta ya de inspección hacia los vertederos. ¿Cuál es su mirada con respecto a la inspección? O sea, ¿dónde debería estar? Porque uno dice medio ambiente, pero medio ambiente tiene que ver con el botadero de desechos, directamente, si no tiene la facultad de ser infección. ¿Debería estar en el área sanitaria, de salud? ¿O debería estar a lo mejor en un área especial dentro del Ministerio de Obras Públicas o algún ministerio en el cual pueda tener un espacio adecuado? Porque no es el único vertedero que tenemos, o sea, y vamos a seguir teniendo, ojalá cada vez menos, si somos capaces de clasificar nuestras basuras. Pero, ¿cómo lo ve usted como realmente especialista en los temas medioambientales en estos temas? Friesgo la palabra, me lo debo asignar yo mismo. Don Julio, ha sido muy interesante su exposición, sobre todo viniendo de alguien que tiene gran experiencia en materia de manejo de residuos, según se nos ha dicho por parte del Presidente del Colegio de Ingenieros. Quisiera hacer una pregunta en general, ¿qué le parece que la solución que emplea la región metropolitana, no tan solo en este relleno, sino que en varios, sea casi exclusivamente el manejo de todos los desechos a través de vertederos de este tipo? En países de nivel medio o más alto que el chileno, hay múltiples alternativas distintas y con más tecnología, que permiten tanto disminuir la cantidad de desechos, como también probablemente tener un manejo más sustentable en el tiempo, respecto de una materia que es súper compleja para toda su edad, particularmente una de 8 millones de habitantes como es Santiago. Su visión en general respecto de la mantención de los rellenos sanitarios, como casi exclusiva solución para el tratamiento de los residuos sólidos domiciliarios. Segundo, me ha hecho mucha fuerza lo que usted ha planteado respecto de que una de las causas del deslizamiento, que a su vez es causa del incendio posterior, muy probablemente sería el exceso de humedad que pudiera haber existido en lo que es el lugar de trabajo y de compactación de este tipo de desechos en el mismo relleno. Y usted hablaba de que podía ser por razones cuantitativas o cualitativas, es decir, que tuviera más humedad o sea en mayor cantidad la permitida. Me gustaría que ampliara un poco su información al respecto y nos informara de qué manera o con qué tecnología o a través de qué tipo de controles debieran existir en el caso del relleno sanitario de Santa Marta para asegurar a toda la población de que no se está recibiendo más lodos que los que están permitidos por la ley o con mayor cantidad de humedad que probablemente haga más vulnerable la operación del relleno. Y en tercer lugar, le quisiera hacer alguna consulta respecto a la posibilidad de incendio. Usted ha dicho que es consustancial a un relleno que emanen gases, biogases, que son altamente explosivos y hay manera de tratarlo. Me gustaría que nos dijera si es común que se produzcan incendios en este tipo de relleno sanitario y sobre todo, cuáles son las medidas que se deben tener en el caso de incendio. Acá se demostró, por ejemplo, por parte de bomberos, de que el lugar donde se trabajaba rellenando no tenía iluminación y por tanto al caer la tarde prácticamente no existía ninguna posibilidad de poder intervenir por parte de bomberos. Y lo que es peor, tampoco tenía caminos alternativos para llegar al lugar donde se estaba estableciendo el frente de fuego. Son medidas, digamos, que parecen de perogrullo, que debieran haber estado dispuestas en un verdadero plan de emergencia, pero sin duda no lo tenían y eso provocó que se comenzara a intervenir el fuego más de 20 horas después de haberse detectado las primeras lenguas de fuego. y quisiera saber su opinión al respecto en cuanto al plan de manejo de incendios. Don Julio tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, son bastantes las preguntas, vamos por orden. Primero que nada, respecto de si me correspondió a mí evaluar este proyecto, definitivamente no. Yo he trabajado toda mi vida a nivel de Ministerio de Salud, que el Ministerio es, digamos, la entidad normativa, pero no así la entidad, digamos, operativa. Y por lo tanto, la aprobación de un proyecto de este tipo ya es materia de, en este caso, de el servicio de salud, perdón, la Ceremi Metropolitana de Salud. Es la autoridad, digamos, operativa en esta materia y por lo tanto, entonces, la aprobación se hizo directamente ya y, es decir, yo al menos jamás vi el proyecto. Ya había una segunda pregunta respecto de la aprobación de Lodos y el Tiempo Laguna. Yo, por diversas razones que no vienen en este momento al caso de citar, pero del año 2010 al año 2013, estuve trabajando en la Organización Panamericana de la Salud, fuera del país, y por lo tanto, tampoco estuve en el periodo laguna en que se, digamos, aprobó el tema de Lodos. Sí me correspondió también participar, digamos, muy estrechamente en la redacción del reglamento de Lodos y justamente ahí se establecieron estos porcentajes máximos tanto de cantidad como de humedad, previendo, digamos, que este tipo de accidentes pudiera ocurrir si la cantidad de Lodos que iba a un relleno era más de la adecuada. Quiero señalar que, es decir, la verdad es que el tema Lodos ha sido un tema permanente o un permanente dolor de cabeza hasta ahora, digamos, yo diría que ahora recién ya se empezó a manejar, porque antiguamente los proyectos de tratamiento de aguas servidas ni siquiera definían qué se iba a hacer con los Lodos. Es decir, las empresas sanitarias decían, es decir, yo trato el agua, mi obligación es sacar los contaminantes, los saco, después veré lo que se hace con los Lodos, o sencillamente los mando a un relleno sanitario y muchas veces ni siquiera identificar a qué relleno los mando. Afortunadamente se ha ido cambiando, hoy en día ya existe el concepto de que un proyecto de aguas servidas es un proyecto que tiene que solucionar la cadena completa hasta la disposición de Lodos. Y un dato interesante, por ejemplo, las estadísticas europeas muestran que los grandes problemas, el 70% de los problemas de una planta de tratamiento de aguas servidas es problema de manejo de Lodos. O sea, por así decir, limpiar el agua, sacar los contaminantes del agua es la parte fácil, la parte difícil es qué hago yo con esos contaminantes, cómo los dispongo en forma segura, y cómo los manejo. Bueno, yo creo que con eso doy respuesta a las dos primeras preguntas de la diputada Hernando. Respecto de un vertedero en, digamos, condiciones de heladera, la verdad es que se puede hacer perfectamente. El relleno sanitario hoy en día tiene muchas décadas de, digamos, de experiencia. Se puede hacer, ¿no es cierto?, lo que se llama un relleno de área, se puede hacer lo que se llama un relleno de derrampa, se puede hacer un relleno y se puede rellenar incluso quebradas, ¿no es cierto?, de gran tamaño. De hecho, uno de los rellenos sanitarios importantes de la región metropolitana fue el relleno sanitario Cerros de Renca, en donde, digamos, el relleno es básicamente un relleno de relleno de quebradas. Y nunca tuvo un problema de estabilidad, porque hubo un buen proyecto y hubo una buena fiscalización y una buena operación. Y por lo tanto, entonces, ahí lo que se logró en Cerros de Renca, que seguramente todos nosotros hemos pasado, ¿no es cierto?, cuando venimos del aeropuerto por el antiguo, digamos, por la circunvalación Vespucio, ¿cierto?, y uno ve ahora una gran terraza que puede ser utilizada para cultivo y esa fue, digamos, la razón de hacerlo así. Es decir, permitió recuperar ya varias decenas de hectáreas para cultivos de una zona que era una quebrada, digamos, de gran tamaño y de mucha pendiente. Lo que quiero decir es que desde el punto de vista de ingeniería, estos son temas que son absolutamente abordables y perfeccionables y se puede hacer. O sea, el relleno sanitario se puede hacer, yo diría, en casi todos los casos. Respecto del manejo de gases, efectivamente, es decir, hay una serie, ¿no es cierto?, de disposiciones, ¿no es cierto?, mínimas para reglamentar y para hacer un relleno, pero además hay una serie de manuales de diseño y operación. Y evidentemente, los rellenos sanitarios, ¿no es cierto?, salvo que sean muy pequeñitos, no más allá de 6 metros de profundidad, digamos, un par de capas, tienen que tener un sistema de evacuación de gases, porque si no, los gases, si uno no les permite, o sea, uno los hace evacuar en forma controlada, migran hacia cualquier parte, ¿cierto?, pueden migrar superficialmente, pueden migrar, digamos, lateralmente. El gas que se genera en el relleno sanitario es biogas, que es levemente, digamos, la mezcla de anidro carbónico con gas metano, esa mezcla es levemente más pesada que el aire y por lo tanto, una vez que adquiere la temperatura del aire, si sale en forma incontrolada, usualmente se deposita y, digamos, llega a estas zonas bajas y si forma mezcla explosiva, puede producir un gran accidente, una gran explosión. De manera entonces que sí, las chimeneas son absolutamente necesarias, son parte del diseño que requiere un relleno sanitario y cualquier manual que uno tome de relleno sanitario, le va a especificar chimeneas cada cierto tiempo de acuerdo al radio de influencia de cada chimenea, que básicamente para nuestro tipo de residuos, etc., es del orden de 30 metros. Es el radio de influencia. Por lo tanto, tiene que haber una cada 30 metros. Por último, la pregunta de la diputada de la inspección. Yo creo que, y esta es una opinión, digamos, por así decir, personal, yo creo que el gran problema al legislar respecto a la inspección fue confundir la inspección sanitaria con la inspección ambiental. O sea, hay una serie de materias, ¿no es cierto?, que son fundamentales desde el punto de vista sanitario y que se inspeccionan, ¿cierto?, por los riesgos que a través del medio ambiente pueden significar directamente para hacer salud y seguridad a las personas. Y esa inspección, ¿no es cierto?, se traspasó o quedó, digamos, en manos directas de medio ambiente que, por razones obvias y que no es crítica, es decir, la superintendencia de medio ambiente o incluso el Ministerio de Medio Ambiente no tiene por qué saber salud pública y por lo tanto no sabe los riesgos sanitarios y los riesgos para la salud de determinadas situaciones. Entonces, el confundir ambas inspecciones yo creo que ha sido, digamos, el gran error y lo que ha atado de manos, y no solo en esta área, es decir, en todas las áreas de reglamentos sanitarios que tienen que ver con ambiente. Yo entiendo perfectamente que la inspección ambiental deba ser, digamos, la superintendencia, pero creo, como digo, que se traspasó un área donde la superintendencia no tiene competencia, ni tiene cómo hacerla, ni tiene personal, ni tiene los conocimientos de salud pública. Es decir, yo no le puedo pedir, por ejemplo, al Ministerio de Agricultura que sepa salud pública, le puedo pedir que sepa salud animal, no le puedo pedir al Ministerio de Minería que sepa salud pública. Sin embargo, hay una serie de reglamentos sanitarios que dicen relación, por ejemplo, con el manejo de residuos peligrosos, que tienen un aspecto que es sanitario y otro que es ambiental. Desde mi punto de vista, creo que habría que reponer la inspección sanitaria con, digamos, las atribuciones que el Código Sanitario le da a la Autoridad Sanitaria de manera, ¿no es cierto?, de diferenciar ambas cosas. De lo contrario, lo más probable es que nos veamos enfrentados en esta y en otras áreas a situaciones, digamos, ya generadas, producidas y de hecho, en donde, ¿no es cierto?, no se tuvo conciencia de los riesgos sanitarios respecto a una situación ambiental, que no son lo mismo que los riesgos ambientales respecto a esa misma situación ambiental. Y creo que ahí hay una tarea por hacer. Bueno, respecto al control de lodos, yo creo que en este momento no está, y justamente por lo que hemos comentado, no está establecido, es decir, cómo, quién y cuándo se controla, ¿no es cierto?, quién manda una planta de tratamiento de agua servida en términos de cantidad y de calidad de lodos. Debería estar registrado al ingreso, pero además debería haber una certificación, es decir, el relleno sanitario no va a tener, ¿no es cierto?, cómo medir la humedad con que llegue el lodo desde la planta de tratamiento. Entonces, debería haber una certificación donde la planta de tratamiento, sencillamente, seguramente, a través de algún tercero que sepa medir humedad, ¿no es cierto?, que no es fácil ni inmediato, sepa medir humedad, y por lo tanto, entonces, certifique cada partida de lodo que sale desde la planta de tratamiento a un relleno sanitario. Y certifique, además, la cantidad que sale y el relleno tendrá que registrar esa misma cantidad de manera de asegurarse, ¿no es cierto?, que no recibe más lodos ni recibe lodos de calidad no correspondiente o lo que es lo mismo con mayor cantidad de humedad. Porque no existe, en realidad. O sea, digamos, el registro existe, pero ¿quién certifica que ese lodo no tenía más, digamos, más humedad que la correspondiente? Sobre todo que hay, por así decir, incentivos por lado y lado. Es decir, si a mí me mandan más lodos de los que estoy autorizado para recibir los recibos y nadie sabe, es cierto, estupendo porque me pagan por los lodos que recibí. Y por otro lado, ¿no es cierto?, si yo mando lodos con más humedad de la que necesitaba, estupendo también, digamos, de la requería, estupendo también porque me ahorro el, digamos, procedimiento de deshidratación del lodo, que es un procedimiento caro. Es decir, es un procedimiento que la planta tiene que hacer, ¿no es cierto?, necesariamente, pero que si no lo hace, evidentemente, disminuye costo. De manera que yo creo que ahí hay un tema, digamos, importante de control. No estoy hablando tanto de fiscalización como de control. Es decir, cómo organizar el control, ¿cierto?, de que lo que sale de la planta, tanto en términos de calidad y cantidad, es lo que corresponde y lo que ingresa al relleno, tanto en términos de calidad y cantidad, también es lo que corresponde. Y con alguna certificación independiente de ambos, porque de lo contrario, ambos, ¿no es cierto?, de alguna manera podrían tener incentivos para, digamos, hacer la vista gorda respecto de ciertas situaciones. La consulta respecto de... Ah, uso del vertedero y... La verdad es que nadie puede estar en desacuerdo de las políticas nacionales e internacionales actuales respecto de fundamentalmente dos cosas. La disminución de la cantidad de residuos por persona al día, ¿no es cierto?, y de aprovechamiento de los residuos que se generan. O sea, todo lo que vaya, y de hecho la política nacional en este momento apunta a eso, todo lo que vaya a disminuir la generación per cápita, bienvenido, y todo lo que vaya a reciclar, digamos, bienvenido también. Pero no hay que hacerse, digamos, demasiadas ilusiones con respecto al reciclaje. El reciclaje es difícil y en general, e incluso en los países desarrollados, es caro. Es caro. Los países industrializados no reciclan porque sea buen negocio reciclar. Reciclan porque a veces se hace buen negocio porque tiene ciertos subsidios, ¿no es cierto?, o porque hay políticas generales, ¿cierto?, que apuntan a que haya reciclaje justamente por ahorro de materias primas, es decir, presión sobre los recursos naturales, etcétera, etcétera. Pero en general, reciclar no es barato hoy en día. Y eso hace, por ejemplo, que en los países industrializados, que uno piensa que se recicla, digamos, la gran mayoría, es decir, los países industrializados no llegan a reciclar más allá de un 20% de los residuos que generan. Así, esas son las cifras. Y nuestros países, evidentemente, reciclan mucho menos. Cuando se habla, por ejemplo, de residuos cero, reciclaje, es decir, no hay ningún país que ni siquiera se lo haya propuesto en términos, digamos, de largo plazo. Hoy en día, como digo, hay que hacerse cargo los residuos, hay que saber que eso tiene un costo para manejarlos y tratarlos en buenas condiciones, de manera que no causen riesgos ambientales y que tampoco causen riesgos sanitarios. Estoy separando ambas cosas. Pero reciclaje no es, por así decir, no es la panacea, definitivamente. La verdad es que países como los nuestros reciclan un porcentaje apreciablemente menor de lo que hemos dicho, es decir, apreciablemente menor de ese 20%. Y en general, bajo ciertas condiciones, ya sea que tengan alguna subvención o ya tengan alguna forma de abaratarlo. Una de las formas, por ejemplo, de abaratar en general el reciclaje en nuestros países tradicionalmente ha sido el que el reciclador no está sujeto ni a, digamos, los beneficios previsionales ni de salud que tienen la gran mayoría de los trabajadores, porque son trabajadores independientes que trabajan, digamos, sacando la basura y vendiéndole a algún poder comprador. De manera entonces que, si bien hay que trabajar por el reciclaje, hay que establecer políticas de reciclaje, no hay que pensar hoy en día al menos en que el reciclaje resulte un negocio desde el punto de vista ya de la recuperación de los materiales. Respecto de la consulta sobre los incendios y los riesgos y cómo controlarlos, bueno, yo creo que ya lo hemos mencionado, es decir, dado que todo relleno sanitario necesariamente produce biogás y una cantidad importante de biogás en el caso de nuestro relleno sanitario, porque para tener una idea, en nuestro país, o sea, en nuestro país, la cantidad de material biodegradable, directamente biodegradable, porque el papel también es biodegradable, pero lo que se llama rápidamente biodegradable, o sea, lo que es restos de preparación de alimentos, cocina, etcétera, etcétera, es del orden del 45, 40%, entre el 39 y el 45%, dependiendo del tamaño de la localidad, etcétera. En los países industrializados, eso baja del orden de, a veces, menos de un 20 y un 10%. De manera que en nuestros países se produce una cantidad de biogás. Entonces, eso hay que aprovecharlo, se puede aprovechar, pero si no se puede aprovechar, hay que manejarlo como corresponde. Y eso significa, entonces, poner chimeneas, ¿no es cierto?, evacuarlo en forma controlada. Si yo no lo puedo aprovechar, tengo que esas chimeneas encenderlas y quemar ese biogás, porque lo contrario, se pueden producir estos bolsones de biogás que yo les mencionaba y que finalmente pueden caer, digamos, en zonas bajas y formar mezclas explosivas y producir grandes explosiones. Y si eso se hace como corresponde, la verdad es que no tendría por qué haber riesgo de incendio en un relleno sanitario. Un relleno sanitario donde hay buenas chimeneas de biogás, las suficientes como para cubrir los radios de influencia. Y si se preocupa uno de mantenerlas encendidas permanentemente, ahí no tendría por qué haber un accidente de incendio. ¿Por qué? Porque el gas va saliendo y se va quemando. No adquiere grandes presiones interior y por lo tanto no tiende a migrar. Y tampoco el ambiente interior es un ambiente que permita la combustión porque no hay oxígeno. Es decir, no habiendo oxígeno no hay ninguna posibilidad que ese gas pudiera quemarse, digamos, al interior del relleno a menos que entre oxígeno. O sea, si yo extraigo más de lo conveniente, más de la generación en buenas cuentas, evidentemente ahí sí va a haber la posibilidad de que ingrese, que de hecho ha habido accidentes importantes. En Estados Unidos ha habido más de un accidente de ese tipo. Ahí se puede generar una mezcla explosiva al interior y explosiones. Pero un biogás bien manejado no representa riesgo, ¿cierto? Y mejor manejado todavía podría aprovecharse. El gran problema del biogás es que como es difícilmente licuable, yo tengo que utilizarlo en zonas cercanas donde lo pueda conducir. Porque es un biogás, el metano cuesta mucho comprimirlo, ¿no es cierto? Requiere presiones mucho mayores, etc. Por lo tanto yo no lo puedo licuar como el propaganda del butano. Aquí el presidente del colegio le podrá hablar mucho más de eso porque él es experto en esa materia. De manera que, o sea, si el diseño y la operación y el control del biogás se hace adecuadamente, no tendría por qué haber riesgo de... Por último, respecto de la iluminación y los caminos. Evidentemente, un relleno sanitario que opera en situaciones nocturnas, es decir, sin luz natural, obviamente tiene que tener sistemas de iluminación. Y evidentemente un relleno sanitario que opera en frentes de trabajo en determinadas áreas de superficie tiene que tener caminos para acceder a esos, digamos, a frentes de trabajo. E incluso un relleno sanitario, ¿no es cierto?, en las zonas que no está operando, es decir, porque los rellenos sanitarios obedecen a un programa de, digamos, de operación. Es decir, hay áreas que se operan durante, por ejemplo, dos, tres años, después se sigue con otra área y después se vuelve y se dispone de residuos sobre el área primitiva, etc. Todo eso tiene que estar programado. Y evidentemente tiene que haber acceso, aunque yo no esté operando. ¿Por qué? Porque por lo mismo que señalábamos, porque yo tengo que tener chimeneas, esas chimeneas yo tengo que decir, el encargado de operar un relleno tiene que saber qué está pasando con sus chimeneas. Si quema el gas, tiene que saber que estén todas las chimeneas encendidas. Si no los quema y tiene el sistema de extracción, tiene que ver que estén funcionando bien las válvulas, que estén funcionando bien todos los dispositivos. O sea, tiene que haber una inspección permanente del sistema. Y eso implica que tiene que haber acceso. Por lo tanto, si la pregunta es, tiene que haber acceso y tiene que haber iluminación, ¿se opera en horas? No de iluminación diurna, tiene que tener iluminación sin lugar a dudas. Y si tiene que tener acceso a todas las dependencias, tiene que tenerlas sin lugar a dudas. Muchas gracias, don Julio. Tal como habíamos conversado y acordado, yo lo voy a liberar de que pueda mantenerse acá e igualmente al presidente del Colegio de Ingenieros, salvo que quiera hacer alguna observación final. Le ofrezco la palabra a don Cristian Germansen. Bueno, agradecer a nombre del Colegio de Ingenieros de haber dado nuestra posición técnica y estamos a disposición de ustedes para atraer nuestro experto, porque lo valioso de aquí es escuchar a Julio, que es experto en el tema, y no escuchar al presidente del colegio, yo lo acompaño porque tenemos que estar como colegio. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, agradezco su disposición, tanto como gremio, la exposición de don Julio ha sido muy ilustrativa. Muchas gracias. Lo voy a ofrecer a continuación, espere, don Marco, la exposición suya es hacia la comisión, no hacia los invitados. Yo libero los invitados tal como acordamos, así que se pueden retirar. Muchas gracias. A continuación, y de acuerdo a la programación que tenemos, le voy a dar la bienvenida a don Marco Solivos, presidente del Comité de Seguridad del sector de la Herrera, de la provincia del Maipo. El sector de la Herrera pertenece a la comuna de San Bernardo y es el lugar de acceso al relleno sanitario Santa Marta. Por ahí transitan regularmente todos los camiones tanto en ingreso y egreso de la operación del relleno y además están en la línea de los vientos que frecuentemente trasladan los residuos aéreos, olores, también el humo, a lo oposito del incendio, desde el relleno hacia el poniente, que es precisamente, perdón, hacia el oriente, que es precisamente el lugar donde está ubicado el sector de la Herrera. Se había invitado inicialmente también a doña Adriana Silva, presidente de la Junta de Vecinos del sector del Romeral y junto a don Marco Olivo, pero le agradezco que usted haya venido, don Marco, y le ofrezco la palabra para quien... Ah, está, la señora Adriana. Adelante. Adelante. Le voy a ofrecer la palabra alrededor de unos 10 y 15 minutos, si le parece, y después vamos a abrir una ronda de preguntas con los parlamentarios hacia su persona, igualmente también a la señora Adriana. En primer lugar, le ofrezco la palabra a don Marco Olivo para que nos cuente su mirada y lo que ha pasado en la Herrera a propósito del incendio del relleno sanitario de Santa Marta. Don Marco Olivo tiene la palabra. ¿Pero fueron? Ahí. Bueno, antes que nada, gracias por participar en esta comisión. A ver, acá el profesional decía las dos posibilidades que llevó al desbarrancamiento de lo que es la basura, que decía que eran dos hipótesis. Una que era el mal manejo, el más relleno o el excesivo recibo de lodos. Yo me quedo solamente con la del recibo de lodos. Excesivamente, donde ellos recibían lodos, obviamente, aquí del área metropolitana y también recibían lodos desde la sexta región, lo cual eso no puede ser, que es de la empresa Coinca de Arrancagua, donde eso generalmente lo hacían en horario nocturno. un hito de cosa Esa es la otra. Bueno, yo me quedo con eso. Lo que también se hablaba acá era de la mala fiscalización o casi nula del manejo de un relleno sanitario. Porque este no se puede llamar un relleno, sino que este es un es un votadero. Un vertedero. No es un relleno sanitario, un vertedero. donde aquí quedó demostrado el mal manejo, ellos, por ejemplo, aquí el representante o el gerente del Consuelo de Santa Marta reconoció que ellos recibieron lodos. ¿Qué cantidad, qué calidad? No la sabemos porque hasta este momento no hemos recibido. Yo lo único que tengo yo que es lo que son los estudios que hicieron los de la DEGEA, donde ellos, reitero, ellos reconocieron el recibo de lodos, donde ellos estaban en conocimiento meses antes de lo que estaba pasando. Yo he consultado, he conversado con trabajadores, trabajadores activos del consorcio, donde un bulldozer venía compactando y ellos se movían, es como una cama de agua, a 100 metros, donde los mismos trabajadores dijeron, oye, aquí algo está pasando, mire cómo se mueve el piso, no hicieron nada. Donde ellos días antes, ellos sabían que había grietas, tampoco hicieron nada. Donde, a ver, me faltaría tiempo para decir, aquí por ejemplo, les voy a dejar una copia a cada uno, donde esta es la basura que quedó, el de Ford, donde también se impuso, quería pedir la palabra acá al diputado Soto, qué pasa con los residuos hospitalarios. que creo que se cambió la nueva ley, donde pasan prácticamente, pasan directo, no pasan ni siquiera por una planta de tratamiento de esas basuras hospitalarias. Donde la pregunta era, qué pasa con los gases que se están quemando, qué tan peligrosos pueden ser esos gases que son de residuos hospitalarios, donde va de todo, donde también hay un mal manejo de esos residuos hospitalarios. Aquí también ha habido, bueno, yo tengo entendido que hasta el día de hoy, toda la basura que se desbordó, no ha vuelto a su lugar de origen. Donde toda esa basura quedó expuesta con el cerro, sin ningún tipo de impermeabilización. Donde la última lluvia que tuvimos, cayó una gran cantidad de agua, donde todo eso, los líquidos percolados, se fueron cerro abajo. No sé si la DGA ha hecho un nuevo muestreo ahora después de la lluvia y ver la calidad de agua. Donde el agua está corriendo por los canales, para el sector de Talacante, que es el sector más complicado en cuanto a las aguas. Nosotros tenemos lo más complicado que son los olores, la plaga de mosca. Donde no hemos recibido todavía los análisis que se enviaron al extranjero para ver qué aire nosotros estábamos respirando en el momento del incendio y después de que tuvimos varios días con olores, malos olores. Donde mucha gente, vecinos tanto de Romeral y Lorrera, que son los lugares más afectados, dan con dolores de cabeza, vómitos. Nos hemos recibido, por ejemplo, los estudios que hizo la Cerebi de Salud. En cuanto a lo que, como dijo, a lo mejor fue mal asesorado el intendente Orrego, en que dijo que los humos no eran tóxicos. Entonces, ese es otro tema. ¿Cuál es lo que nosotros? A ver, si bien es cierto, cuando el relleno sanitario se suspendió a las operaciones, aquí hubieron, se presentaron recursos de protección, recursos de amparo, donde hubo unos procesos que se cayeron. A ver, aquí, en este relleno, si bien es cierto, aquí, como decía aquel señor acá, de que en Chile estamos a años luz de la basura reciclar. Yo pienso que sí se puede. Y también hacer proyectos de relleno sanitario con los estándares internacionales, como el proyecto, el relleno sanitario de la laja, que eso es en plan, ni siquiera es en quebrada, donde cumple con todas las normas, donde los lodos que se pueden producir están siendo disminuidos orgánicamente. Entonces, a nosotros, por ejemplo, como la comuna de San Bernardes hemos sido castigados con, bueno, después de años de lucha se cerró el levanto. Y también, y a raíz de eso también los castigaron y los pusieron en un relleno sanitario, en un sector donde no debiera haber, donde no hubiera haber, eso porque ahí tenemos población. Nosotros en este momento, entre Romeral y Lerrera, incluyendo los naranjos y los infantes, somos alrededor de 10.000, 12.000 habitantes. En este momento, en este momento, los vientos van por la cuenca del río Maipo y pasan por el lado de nosotros. Entonces, desde un principio, cuando el, a ver, este relleno tiene una vida útil de 20 años, con la expansión, ellos están expandidos a 20 años, 30 años más, donde ellos ya tienen un terreno comprado que es para el sector de... poniente del relleno sanitario, donde creo que fue anulada la petición de expansión. Pero, como sea, queda aquí claro de que el relleno sanitario es como la vía más viable, comercialmente, pero en perjuicio de la comunidad. Aquí el diputado Soto conoce muy bien la zona. Aquí también hay otro cuento de que aquí se ha hablado de multas y compensaciones. ¿Dónde van a parar esas multas? Siendo que esas multas deberían ir a parar directamente a las zonas más afectadas, por ejemplo, como Lorrera Romeral. Los otros Lorrera, cuando usted en ese tiempo era consejal de San Bernardo, se empezó con un proyecto que era alcantarillado. No tenemos alcantarillado. Somos 7.000 habitantes y con cuatro proyectos más, ¿dónde vamos a llegar a 10.000 fácilmente? ¿Dónde no tenemos alcantarillado? Tenemos que lidiar con todo eso. Más encima con un vertedero al lado, donde lo está contaminando. Entonces, para nosotros es bien complejo el tema de convivir con un relleno como vecino, donde los camiones están tirando los percolados en el camino, donde las aguas que salen de los percolados están siendo reutilizadas, bombeándolas nuevamente a lo que es el compactado del basural. Y eso no debería ser, eso debería ser el agua que se puede hacer para rociar eso, debería ser con aguas tratadas. Es decir, casi potables, pero esas aguas se están reutilizando nuevamente. Aquí hay fotos, por ejemplo, donde, por ejemplo, acá, hacen como el manejo que están haciendo, a ver, el manejo que están haciendo de los líquidos, donde también tienen abajo, río abajo, tienen las bombas, donde ese tipo de tanques de decantadores no deberían ser, que es la foto número 6. No deberían ser ese tipo de implemento cerro abajo, deben haber piscinas como corresponde, con los estándares que se exige, que exige la ley. Entonces, a ver, ¿qué más les puedo decir de esto de que nosotros, si es cierto, no vamos a poder cerrar un vertedero? Porque aquí hubieron, como le digo, aquí hubieron presiones sindicales, empresarial, municipal y de gobierno. Porque al cerrar un vertedero que acumula la basura de 19 comunas, le genera un gran problema, un tremendo problema. Pero yo se apunto a lo que aquí en Chile, como en otros países yo he visto, donde solamente el 20% de la basura se va a los rellenos sanitarios y el otro 80% se recicla. Porque aquí en Chile no se puede hacer. Y esto debería ser parte de las políticas públicas. Eso sería cualquier cosa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, don Marco Olivo. Le solicito que se quede acá, porque probablemente le van a hacer algunas preguntas a los colegas. Pero le voy a ofrecer la palabra ahora a la señora Adriana Silva, que es Presidenta de la Junta de Vecinos del sector El Romeral de la provincia del Maipo, que también es de San Bernardo y es aledaño de Herrera y son los que conviven permanentemente con el relleno sanitario Santa Marta por el lado oriente o por el lado de San Bernardo. Señora Adriana Silva tiene la palabra por unos 10 minutos. ¿Pueden encender el micrófono? Hay un botón en la base. Ahí está encendido. No, otra. Ahí. Bueno, buenas tardes a todos. Yo, como usted bien lo dijo, yo soy la señora Adriana, la Presidenta de la Junta de Vecinos del Romeral. Yo quisiera comenzar diciendo que tengo muchos desacuerdos, muchas críticas con respecto a todo lo que ha pasado allí, porque yo también soy funcionaria de la salud. Resulta que en lo que he aprendido en mi vida, nunca se me va a olvidar lo que me enseñaron de las tres T, que le llaman la salud. Que esto significa el tino, el tacto y la tolerancia. Y esto yo lo quiero aquí resumir diciendo que en 16 años, que tiene el vertedero allí, nunca había pasado nada, como lo que pasó ahora. Entonces, ahora discrepo en lo que se dijo aquí, que los camiones pasan por Lorrera, no pasan por Lorrera. Nosotros, específicamente, geográficamente, el Romeral queda en la parte final de la comuna de San Bernardo y que colinda con el río Maipo. Por lo tanto, los camiones pasan, dan la vuelta por el río Maipo y pasan, dan una vuelta por Romeral. Entonces, yo lo que quiero decir es que mi sector es el más afectado. Y el vertedero, por decirlo así de una manera, el vertedero está a los pies de nuestro sector. O sea, yo vivo aquí y el vertedero lo tengo atrás. Entonces, mi postura es que, ante todo esto, es buscar, obviamente, una solución, porque la solución para mí no es cerrar, aún. Porque ya vimos en los días que cerraron ahí por la emergencia y todo, se produjo el medio caos con la basura. Mi opinión también es que la gente en general, todos, son muy irresponsables con su basura. Entonces, este título basura da para muchos títulos, para muchos temas, perdón. Entonces, yo, mi opinión es que hay mucha irresponsabilidad, porque recién se decía que es vertedero, botadero, relleno sanitario. Para mí, yo por lo que vi, en realidad es un relleno sanitario, porque nunca había visto la basura tan ordenada y tan tapada, y un asunto así, porque yo no soy técnica en basura. Pero sí me doy cuenta como dueña de casa que cada cosa tiene su lugar y su orden. Entonces, si es por botadero, todos tenemos en nuestra mente una foto que en todas las calles de la mayoría de Santiago hay basura. Entonces, por eso me refiero también que la gente en general es cochina, esa es la palabra. Y no hay una responsabilidad de decir, no, aquí hay un territo, va a botar la basura. Entonces, con respecto a Santa Marta, yo, como lo dije al principio, hablo continuo, tacto y tolerancia de que en 16 años no había pasado nada. Y pasó esto justo ahora, este año, que fue lamentable, y que yo felicito a mis vecinos, que fueron tolerantes también e inteligentes para sobrellevar este... No, no es la palabra catástrofe, es un accidente. Es crisis. Es crisis, claro. Entonces, yo apelo en este momento y la oportunidad de estar aquí y a que se busque una solución. Y yo he estado pensando en todo este tiempo y también se los dije al directorio de Santa Marta, se los dije y les dije una crítica también, que estoy de acuerdo con el caballero que estaba aquí, que en todo este tiempo el relleno se ve bonito, sí. Pero yo hago la crítica, empezando por ello y terminando por todos los seremis y todos los que tienen que ver con salud y el ambiente y todo el asunto, todos los cuidados respectivos con respecto a tener acoplada la basura en un lugar. La crítica que hago que, según yo, de qué pasó esto, andan todos preocupados del vertedero. Antes de eso, yo no sé si alguien de los seremis o de todos los actores primordiales en este caso iban para allá antes de que pasara esto. Entonces, y por lo que me di cuenta, no tenían ni idea dónde quedaba Romeral. Entonces, hay una vasta crítica de mi parte, porque así lo hemos analizado con mi directorio de la Junta de Vecinos, y en realidad hay muchas cosas primordiales que allá se necesitan como sector. Y este caso del vertedero, en realidad, como dijo la ministra de palabras textuales, no hay que ponerle a lo que no hay que ponerle. Y yo pienso lo mismo. Aquí hay que buscar soluciones, y la solución, yo se los dije al consorcio, tal vez hacer un camino que no pase por lo que es la población. Y ellos me explicaban que la vida útil del vertedero es hasta el año 2022. Entonces, cuando yo les dije que podían hacer un camino siguiendo la ribera del río y subiendo por otro cerro, que es la parte final de la población de Romeral. Romeral, pero en la parte final es la calle, se llama Rivera-Río Maipo. Rivera-Río Maipo. Lo que pasa es que ahí termina en una parcela, que es la número 32, y por ahí hay un cerro, que con linda obviamente es el vertedero. O sea, aquí termina Romeral, y aquí enseguida viene un cerro, y para acá está el vertedero. Entonces, yo esa idea le daba, le daba ahí al directorio de Santa Marta, pero ellos me explicaban que por cosas de tiempo, y como esto se supone, por lo que me explicaban ellos, la vida útil es hasta el 2022. Y en hacer el camino, me dijo, se demorarían hasta el 2022, según ellos. Entonces, yo aplico también a que siempre se dice que Chile es un país tercermundista, y que para mí eso es mentira, porque no se le da la importancia a lo que en realidad es primordial. Entonces, aquí estamos lidiando con este asunto de la basura, que es un tema que está ahí calladito, pero que lamentablemente está, lo vemos por todos lados de Santiago, o sea, hablemos de lo que es votadero en realidad. Entonces, yo aquí como presidenta de la Junta de Vecinos, y a la vez también como ciudadana de mi país, Chile, y de este sector de la región metropolitana, yo, mi idea en lo que he pensado durante todo este proceso, de todo esto que ha pasado, creo yo que Santiago debiera ser dividido en cuatro. Con respecto, obviamente, a hacer nuevos rellenos sanitarios, que serían tres más, y así tendrían más vida útil, buscar cuatro lugares, cuatro puntos, cuatro puntos de, obviamente, que sean buenos para hacer rellenos sanitarios, y así esto ayudaría a que tuviera más vida útil y un lugar más seguro y por más tiempo para botar la basura, porque recordemos que allá Santa Marta recibe la mayor parte de la basura de la región metropolitana. Por eso que, obviamente, se producen, según yo, todos estos problemas y todo este accidente y qué sé yo, por estar llenando algo que ya, a lo mejor ya no tiene más vida útil. Yo como dueña de casa me doy cuenta que mi basurero ya tiene un límite y tengo que buscar otro, otro basurero. Entonces, hay cosas que mi crítica va primero que nada a que no hay, no ha habido un control, bien hecho, y de todos los actores que tienen que estar aquí con salud ambiental, todos los seremis y todo lo que tiene que ver con el tema. Hay cosas que se tienen que resguardar con tiempo para que con el tiempo no pase lo que pasó. Todo ese asunto de que se desmoronó la basura y qué sé yo, bueno, tenemos que entender que Chile geográficamente es un país sísmico, es un país que se está moviendo a cada rato, por ende, todo lo que está sobre la tierra se mueve también. Entonces, por eso que hablo del tino, el tacto y la tolerancia para todo esto, porque para mí, vuelvo a decir, para mí la solución no es cerrar porque no se puede, pero sí buscar la solución de lo que ya dije, de dividir Santiago en cuatro sectores para vertederos o rellenos sanitarios. Y bueno, la idea es que la solución venga luego y necesitamos en realidad más... Yo a usted no lo conocía, ¿ya? Y quisiera también decirle a ustedes que son personas importantes para nuestra nación y como representante también de la comuna de San Bernardo. Usted dijo que conocía allá el sector, yo no lo he visto allá, pero igual a usted también. O me parece que usted participó una vez con nosotros en una corrida. Entonces, de repente sería bueno que fueran allá a conversar directo con nosotros, ¿ya? Porque por foto o por imagen de e-mail no sirve, sino que es mejor directo y allá que ustedes sepan directamente lo que en realidad necesita Romeral. ¿Ya? Este tema, bueno, este tema es muy largo, da para hartos temas y para resumir muchas cosas, pero yo aquí les pido en esta hora la ayuda, pero en solucionar esto. Muchas gracias, señora Adriana Silva. Le voy a ofrecer la palabra a los colegas para que puedan hacer preguntas a cualquiera de los dos invitados. Tenemos alrededor de 12 minutos que nos quedan. Diputada Denise Pascal. Y don Jaime Belolio, segundo lugar. Primero que todo, saludarlos. Yo no los conozco ni conozco el lugar, porque soy del lado de Talagante, ¿ya? Y por el lado de Lonquén conozco el vertedero, ¿ya? Ustedes están al otro lado del río Maipo, nuestro futuro distrito. Según en San Bernardo, don Talagante y Melipilla. Tendremos que conocerlo. Tú hablas de la relación con la empresa Santa Marta, con la cual ustedes tuvieron la oportunidad de que se le hiciera una explicación con respecto a la situación que se vivió. Situación que nosotros no hemos tenido por el lado de Lonquén, ¿ya? Porque si bien nosotros no tenemos la entrada de Santa Marta, tenemos la caída del vertedero sobre Talagante, porque el vertedero va hacia Santa Marta. Y las aguas percoladas filtran hacia nuestra zona. ¿Ustedes tienen situaciones similares con respecto cuando entran los camiones y los lodos que tengan aguas que percolan y que puedan afectar realmente su situación de las aguas? Me imagino que ustedes tienen APR, de las aguas de APR. Me gustaría saber. No, pero no tenemos ese problema. Señora Adriana, un momentito. ¿Cómo me está preguntando? Sí, lo que pasa es que los diputados hacen todas las preguntas y luego le damos el... Si tienen algún tipo de contaminación, me gustaría saber. Lo mismo que usted. ¿Algún otro diputado? Sí. Diputado Belolio. Gracias. Para ambos, quisiera preguntarles más sobre qué consecuencias ha tenido para la vida de la comunidad todos los hechos posteriores a la crisis. Yo estuve allá un par de veces, después con la misma alcaldesa. Fuimos al consultorio, por ejemplo, y uno de los temas... Justo apareció un brote además de personas que estaban con problemas estomacales, estaban con vómitos y había nada más... Había muchos... Sí, tienen problemas en la piel, también había muchos olores. Y la pregunta era si es que eso estaba relacionado o no estrictamente con este tema o al mismo tiempo habían ocurrido otras cosas. Y fue para allá el Seremia de Salud. Y también, como dice usted, hay un problema de tino y tacto que tampoco fue muy adecuado porque obviamente parecía que nada estaba relacionado con nada y eso había que al menos descartarlo con alguna investigación un poquito más profunda que de alguna manera usted hacía referencia. Entonces, me gustaría que usted nos contaran acá en la comisión porque además después de esto queda registro. ¿Qué es lo que está haciendo la empresa antes de esto? ¿Qué es lo que estaba haciendo con respecto a las personas que viven ahí? ¿Y qué está haciendo ahora? ¿Se que cambió algo o no? En segundo lugar, me parece interesante la propuesta de usted. No entiendo bien por dónde tendrán que irse, más allá del camping y de ahí meterse hacia adentro. Entonces, ¿por qué cree usted que es mejor hacer esa vía de solución que la actual? Yo he pasado varias veces por allá, pero me gustaría de nuevo que lo dejaran acá en registro de cuáles son los problemas que tienen los camiones cuando pasan por esos lugares. ¿Cuál es el estado del camino? ¿El polvo que se levanta? Bueno, además ya están construyendo el puente. Pero esas son cosas que también son relevantes que ustedes las expresen acá. Es distinto el caso de Romeral que el caso de Lorrera, pero también en el caso de Lorrera hay problemas viales importantes. Y que los camiones lo agravan. Entonces, también sería relevante que ustedes nos contaran un poquito más sobre esas dos cosas. Gracias. ¿Diputado? ¿No? Ok. Señora Adriana, tiene la palabra. Sí. ¿Cómo se llama usted ella? La diputada Pascal. Pascal. Señora Pascal, lo que usted me decía del agua, nosotros geográficamente no tenemos problemas con el agua. ¿Ya? Ahora eso yo lo entiendo claramente hablando geográficamente. ¿Ya? Y que el mayor problema ahí sería para ustedes. ¿Ya? Ahora hay un detalle que quiero decirle en esta hora que yo, como dije delante, técnicamente hablando yo, los requerimientos o todo el proceso de cuidado con respecto a tener un relleno sanitario, yo no lo sé todo, pero sí pregunté desde el principio, desde que comenzó todo esto, les pregunté a los Ceremi, a todos, a todos los que fueron para allá. O sea, quiero yo saber qué nivel o qué grado se le puede dar a esto en cuanto a contaminación. Porque yo, discúlpenme, o sea, es esa la expresión. O sea, si yo me pongo a laraquear voy a decir, ¡ay, sí, esto está horrible! Y en el fondo no es así. Entonces yo, por eso les pregunté a ellos para cerciorarme bien, ¿en qué nivel o en qué grado está esto contaminando? Es para exagerar, es para decir, la gente se está muriendo, es para decir, hay cáncer, es para agravar. Por eso que también me digo yo, otra vez repito las palabras que dijo la Ministra de Salud, la señora, dijo, no le pongamos lo que no hay que ponerle, pero sí busquemos la solución. Ahora lo que dijo usted con respecto a los camiones, yo también puedo decir que los camiones pasan, el camino está bueno, el camino que se llama ahí el barrancón, que es el principal, ¿ya? Tal vez la vuelta por el puente y una parte del río es así, es pedregoso, es qué sé yo, ¿ya? Pero también tengo que agregar de que no solamente los camiones del vertedero pasan, sino que ahí hay cuatro plantas areneras y usted, como usted comprenderá, ahí hay camiones también gigantes, son maquinarias pesadas, gigantes, ¿ya? Y no son los únicos que pasan por ahí. Entonces, por eso esta problemática, como le digo, tiene muchas cosas que hay que ver, ir viendo por parte. Entonces, yo, como les dije aquí al directorio de Santa Marta, que podría ser la dirección de su camino hacia el vertedero, por otro lado, que es como por detrás de la población. No, no, ese se llama el camino, el final allá que colinda con el río Maipo, se llama Rivera del río Maipo. Del ripio. Del ripio, exacto. Y llega hasta el final, hasta el final, y es donde termina Romero. O sea, es como dar la vuelta a la manzana y nos encontramos al final con el cerro y detrás del cerro está el vertedero, obviamente. ¿Qué? ¿Ya? Entonces, ahí como lo que decía usted, no sé si hay problema, mire, si alguna vez iba algún camión botando líquido, y yo no sé si en el fondo en realidad es todo líquido percolado, porque también fui allá a la central a cerciorarme cómo era el proceso, acá donde guardan, echan la basura los camiones grandes, ¿ya? Y resulta que ahí los camiones, antes de echar la basura, los mojan, los bañan, por decirlo así, con un líquido, un líquido aséptico, ¿ah? Para descontaminar, creo yo un poco, ¿ya? Entonces, por eso yo les dije a ellos también, tal vez, echenle una secadita ante el camión, antes de echar la basura, porque claro, va a dar la vuelta allá y la gente, ¡ah, el líquido percolado! Y a lo poco no es líquido percolado. Entonces, ahora eso que dicen que la basura se les cae, no, mentira. Que se les caiga la basura, a lo mejor puede que ocurra así, un accidente a lo mejor alguna vez, pero yo no lo he visto nunca. Que se abra las puertas o se les salga la capa esa que llevan arriba, no, mentira. No, o sea, si yo quiero que me ayuden a buscar la solución, yo también quiero ser razonable y verdadera y decir, ¿esto pasa? Esto sí, esto no. Muy bien. Gracias, señora Adriana. Le voy a ofrecer la palabra a don Marco Olivo. Yo solamente le voy a hacer una consulta. Si hubo antecedente anterior al incendio en cuanto a incumplimiento por parte de la empresa en relación al sector donde ustedes habitan, digamos. Ah, si hubo problemas con malos olores, problemas con pérdida también, en cuanto a la economía, financiera, etcétera. Esta es una NOTI Aurora, siendo unaatha actualizador que los virus está en acercadas. La вторora está en tanto en que nos arranca la propiesión por el desarrollo. Ahí es evidente que ustedes salgan un gran Bueno, antes de lo que pasó después de este accidente, que va a ser una acotación, días posteriores después al incidente, el accidente en el vertido de Santa Marta y el posterior incendio, a los días después el rey de Santa Marta en Chillán Viejo también tuvo un mismo problema. Entonces, o sea, dos incendios simultáneos, en menos de una semana, es porque ellos no están haciendo bien la pega. Que fue en Chillán Viejo, fue de menor tamaño, pero las responsabilidades son las mismas. Con lo que decía acá, es más o menos como un dato. A ver, nosotros no tenemos problema con lo que es percolado directamente cayendo del cerro. Lo que sí, antes de, los camiones botaban. Que no se nota, es diferente, pero los olores sí, o sea, los líquidos que botaban, botaban. Ahora que después que pasó esto tuvieron una mayor fiscalización en cuanto a los camiones que transportan las basuras, que obviamente hubo que hacer un sellado, una mantención como corresponde, ahora. Pero antes sí había antecedentes de que botaban líquidos percolados. Y eso a los días posteriores se quedó demostrado. Hay videos donde los camiones sí botaban líquidos percolados. Entonces, no había un buen manejo en cuanto a eso. En cuanto a lo que decía acá la ciudad de Ariana, buscaba una alternativa en cuanto a los camiones de extender el tramo para llegar al rey de Santa Marta, que sería más o menos al final de Romero, que quiera más o menos frente a la comuna de Maipo. Y por ello, por costos, les significaría mucho más plata. Porque tienen que lidiar con las distintas plantas de área que están en el sector. Y por el camino que hay, sería un proyecto inviable. Por el camino que está ahora. Pero tendrían que hacer una inversión para abajo. Eso, al aprobar ese proyecto de extensión de la ruta de los caminos, para llegar al vertedero, eso le daría al rey de Santa Marta, obviamente, que va a tener que extender su tramo, invertir plata, que le va a adoptar, no sé, varios, dos años, un año de construcción de los caminos. Eso le, a ellos como consorcio tendrían que, a ver, ellos piden una extensión de, creo que 20, 25 años más, porque ya tienen un terreno comprado. Entonces, al hacer la extensión del camino, les quedaría a ellos la mano como para seguir extendiéndose y tener más problemas de aquí a futuro. ¿Ya? Si me permite interrumpirlo, le pido autorización a los colegas para prorrogar la sesión 10 minutos para poder concluir la intervención de don Marco y autorizar las diligencias probatorias que ustedes soliciten. ¿Les parece? Muy bien. Gracias. Muy bien, diputada. Gracias. Don Marco, continúe. Ya. Entonces, eso significaría que él, al rey de Santa Marta, habría que extenderle la vida útil de 20, 25 años más. Que ese, incluso hay un documento en el cual, hasta ahora, fue rechazada la extensión del rey de Santa Marta. Que es, vendría siendo al sur poniente del rey de Santa Marta. Tengo la foto de la, bueno, si ustedes lo buscan en el, en el, en el, en el, que haría como más cerca todavía del río, del río Maipo. Ya. Donde si, si nosotros estamos hablando ahora de que una extensión del proyecto significaría más problemas. De que me gustar con esto, porque me gustaría mucho que esta misma sesión, como lo que hicimos en la, en, 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 hace un, una semana atrás con la, con el consejo regional. que tuvimos una primera reunión acá en el gobierno regional y la segunda se hizo en Lue Herrera. Entonces, sería una petición que esta misma comisión se trasladara allá y vieran realmente, muchos no conocen el sector, nosotros hasta, no sé, 5 años atrás, nosotros recién aparecemos en los mapas, donde uno le decía, por ejemplo, en una conversación que tuve con la presidenta Bachelet, sobre el sector de donde estamos, pero donde queda, pensar que queda para el lado de Milipillas, le dije, cuando usted va a ver las obras del puente de Maipo que están haciendo nuevo, ahí nosotros estamos a cuántos, dos kilómetros. ¿Ya? Entonces, a ver, aquí sería una de las peticiones de que esta misma comisión se puede hacer en Lue Herrera para que, estamos hablando con las cuentas de las moscas, donde aquí nadie se ha hecho responsable o nadie le ha dado una solución en cuanto a control de plaga. Si usted, por ejemplo, yo lo invito para el sector donde vive aquí la señora Adriana, el sector de Romerá, que quema menos la parcela donde están los agricoviales, que ese otro tema también medioambiental, una plaga de mosca que se la encarga, porque pienso que ustedes en su vida han visto tantas moscas. ¿Dónde está Verón Negro? ¿Dónde hay una zona altamente productiva? O sea, es una zona agrícola, donde hay viñas, hubo de exportación. Si esto llega a la luz pública, de que sus frutos están siendo, tienen que compartir con las moscas, qué tipo de frutos estamos comiendo o qué vino estamos tomando. Entonces, igual es un tema bien complicado. Entonces, yo digo, por ejemplo aquí fue Cerebría de Salud. Él fue la… Fueron todas las autoridades a vivir por haber. Donde hasta el momento no hemos recibido solución alguna, como le digo, plagas de mosca, ratones tenemos. Hace unos, no sé cuántos años atrás, hubo una… tuvimos virus, una persona que fue contaminada por ANTA, que fue en el camping. Entonces, bajo ese antecedente, nosotros como localidad, tanto Romeral, Lorrera, Los Naranjos, El Infante, hemos sido una zona, se puede decir, no olvidada, sino que postergada en los años. Donde nosotros no somos… A ver, somos una zona que genera plata. Somos una zona altamente productiva, de todo tipo de frutos. Pero en base a eso, nosotros, si bien es cierto, nosotros queremos una devuelta de mano, como se dice. Y eso es lo que nosotros estamos viendo, que nosotros… Yo sé que aquí en el área metropolitana hay muchos sectores que a lo mejor tienen muchos problemas, a lo mejor mucho más que nosotros. Pero que nosotros que nos dé una dedicación y… Y, como yo le dije a la ministra de Salud, a la señora Carmen, no lo dejen votado. Aquí, por ejemplo, perdón, y por último, aquí… A ver, después del incendio y todo lo que hubo, hay mucha gente, como decía ahí el diputado Ayolio, gente que estaba con vómito, diarrea, alergia, y donde nosotros exigimos los estudios que se enviaban al extranjero para ver qué calidad de aire nosotros estábamos respirando. Habían dos estaciones de monitoreo, pero eso solamente mide el material particulado, pero no mide los gases. Por eso la pregunta me viene adelante al señor que está acá, el ingeniero, de que las quemas de los gases, al salir al aire, como decía él, los residuos hospitalarios, qué tan tóxicos son, porque ahí va de todo. Y uno sabe qué es lo que va. Eso sería… Muchas gracias, don Marcos Olivos. Vamos a agregar al expediente unos antecedentes que entregó don Marcos. Básicamente, un informe emitido por el SAC respecto al relleno sanitario de Santa Marta, un informe de resultados del monitoreo de calidad de las aguas asociado a la emergencia, el relleno sanitario de Santa Marta de la Dirección General de Aguas, y unas notas de prensa respecto de lo resuelto por el Tribunal Ambiental en relación a la demanda contra el relleno de Santa Marta. Se lo entrego al señor secretario. Agradecerle la presencia de ustedes, que son representantes de una u otra manera de la comunidad más afectada. Entiendo que usted está en una mesa de trabajo donde hay más comunidades o más representantes, pero quisimos tenerlo acá y no lo hemos acordado aún, pero es muy probable que nosotros nos constituyamos en la zona para sesionar en algún momento de la tramitación de esta comisión investigadora. En su momento les vamos a hacer el aviso correspondiente para objeto de formalizarlo, pero aún no lo hemos acordado todavía porque estamos recién comenzando la investigación. De verdad le agradezco su presencia acá y han sido muy útiles sus testimonios. Muchas gracias. Colegas, ofrezco la palabra para solicitar alguna diligencia. La diputada Marcela Hernando me había pedido la palabra. Diputada. Presidente, a propósito de que hoy día el ingeniero Julio Monreal fue tan claro en precisar el tema de los lodos, los deslizamientos y el tema de los gases, yo creo que la comisión tiene que hacer todo lo posible por averiguar en qué condiciones fueron autorizados esos lodos a ser depositados en este relleno que en un principio, al parecer no contemplaba la recepción de lodos. Y el pedirle a la empresa Santa Marta que nos haga llegar los certificaciones o decretos en los cuales se les autorizó a ellos a depositar esos lodos, en qué cantidad además y cuál es el origen de los lodos que se estaban depositando. Eso, gracias. Muchas gracias, diputada Marcela Hernando. Yo voy a solicitar por ahora, solicitar un oficio, despachar un oficio de la Municipalidad de San Bernardo al Departamento del Medio Ambiente, solicitando información de todas las denuncias o investigaciones que se hayan realizado en el sector de lo Herrera, el Romeral, lo Infante y lo Naranjo en relación a malos olores, incumplimiento de las normas de operación del relleno sanitario Santa Marta, presencia de plagas o vectores y cualquier otra materia relacionada directa o indirectamente con el vertedero Santa Marta. Eso. Sí, diputado Jaime Belloli. Me parece bien, yo también se lo pediría a las comunas circundantes, digamos, por ejemplo, en Talagante, si que también han tenido alguna denuncia u otra que vaya en el mismo sentido. Y hasta la comuna de Wynn también, entiendo que no por votadero, pero sí también hay algunas denuncias que pueden ir en la misma línea que nos pueden ayudar a tener más información al respecto. Bueno, con el mismo sentido, diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Solo solicitar que además de malos olores, vectores, saber cuál fue la curva de atención que hubo en los distintos centros de salud para saber si en el periodo en que se produjo el incendio hubo o no un aumento significativo respecto a las distintas atenciones médicas de salud. Esto para poder también evaluar cuál fue el verdadero impacto que tuvo este incendio, porque al igual que ustedes que han intervenido, no creo que la nube no haya sido tóxica, como lo dice el señor Intendente, sino que yo creo que debe haber tenido algún nivel de toxicidad. Por lo tanto, solicitar al mismo centro que informe cuál fue la cantidad de atención que hubo en ese periodo. Gracias, presidente. Ok. Entonces, precisando la petición que hice a los municipios de Wynn, Isla de Maipo, diputada Marcela Hernando, para darme quórum, Wynn, Isla de Maipo, Talagante, San Bernardo y además la Seremia de Salud, con el mismo objetivo que hemos planteado. ¿La aprobamos entonces? ¿Sí? Muchas gracias. Queda aprobada entonces la diligencia y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.